Y ahora llegamos al final de la última episodio de nuestro Radio Drop. ¡Full Steve Gelding! Una ciudad difícil de gobernar, que puede ser el alcalde, pero no te va a respetar ni el tato. Su corporación municipal es sin duda peculiar. Está la teniente de alcalde, ahora no sabemos si además líder de la oposición, que no parece demostrar mucha sorpresa cuando se entera, a través de los periódicos, que en el gobierno ya pinta más bien poco. ¡Se marcha con una sonrisa! Nada, lo típico. Pero sin embargo, lo flipa con otras cosas que el común de los mortales vería de lo más niño. ¡Es un atril! ¡Guau, un atril! Componen el resto de la corporación, Iván Rivas, un hombre que atendiendo a su lenguaje corporal es sin duda el tipo más duro de las ruedas de prensa. El que tenemos los radicales. El Marlon Brando, el James Dean de los micrófonos. Con la mirada matamos. Y luego esta chica del PP, otra de las lideresas de la oposición, que ella sí que sabe darle carga dramática a esto de las crisis de gobierno, cuando deje esto de la política que se dedica a la ficción. Hace casi 24 horas que comenzaba el último capítulo, lo que parece la última crisis de este bipartito, de este pacto que creo que podemos concluir que nunca ha existido. Y luego está Ciudadanos, que claramente y atendiendo a estas imágenes, cualquier cosa que puedan decir es de extremado interés mediático. Venga, hasta luego a todo el mundo. Y está, claro, el alcalde, que se le veía mazo preocupado. Pero mazo, mazo preocupado. La rueda de prensa fue muy intensa. El alcalde se lo traía todo muy preparado. Y la cosa empezó con un sencillo test de actualidad. El Ferrol está cobrando Ferrol en Común. ¿Hasta ahí bien, Jorge? Duas conselleras que mantienen todas las competencias. ¿Tan bien? ¿Vas bien? Que quieren... Están esperando que resolva su partido, pero que están trabajando diariamente. Eh, más o menos. Tienes un 6. Joder. Luego, en algunos momentos, aquello parecía más que una crónica política, que el Racing de Ferrol había perdido contra el Barça y que había que dar la cara ante los periodistas del Marca. El equipo es evidente que ha plantado cara al Barça. La gente, durante todo el partido, se ha mostrado muy disgustada con la actuación arbitral y se ha ido muy enfadada del estadio. ¿Cómo lo has visto tú? Los árbitros son 11 contra 11. Todo entre acusaciones graves. En ese autoritarismo de Jorge Suárez. Muy graves. Y que nos hicieron pensar que a lo mejor, a lo mejor, tendríamos que dar la noticia con otro estilo. Irrumpen en las calles de la ciudad del Ferrol, donde fraternizan con la población civil. De los espectadores tributan una gran ovación a su excelencia que ocupa el palco presidencial. ¡Viva España! Y todo en un ambiente muy hostil con los periodistas que les perdonamos porque se ve que les gusta estar bien informados. ¿Dónde estaba viendo VIA-V? ¿Me estaban llamando Transfuga? Y es que ya se lo advertimos, que Ferrol es una ciudad distinta. Quédese tranquilo, alcalde, que nosotros no hacemos cosas de esas. Y ahora llegamos a la final de la episodio de nuestro Radio Drama. ¡Ostit Building! ¡Ostit Building!